¡Suscríbete al canal! 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 Hay otro parqueado, que ahí tenemos que ir ahora para ver si tienen la batería para el reloj. Antes de aquí vendían helado, no sé si siguen vendiendo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la Cristal no la tienen en ningún lado. bueno ahí no había cristal, que es la que andamos buscando, la preferida de Cuba ahora vamos a ir a esta, como se llama la tiendecita esta de aquí? el Arcada esta es la Arcada, si? y entonces a ver si hay aquí el Triunfo ah, esta es el Triunfo verdad que si, la Arcada es para arriba chicos, este es el Triunfo a ver si hay aquí, o si no, bueno comprar la única que hay que hasta ahora nada más he visto la Heine, que es que ni la Bucanero así que vamos a ver no se si se puede grabar aquí hay que entrarles aquí han traído ahora lo que es el puerquito ay mira que cómico con sombrerrito a ver mira el sombrerrito ay dios mio ay marido purísimo pero bueno, ahí esta el puerquito esto todo uno lo puede pedir, bueno obviamente pagas y no tienes que estar cocinando y te lo traen todo ya cocinado aquí también lo que esta ya es el arroz con gris y menos recuerdo ensalada, pero bueno te la traen así ya tu lo pides que picar para que no se ponga negro estos pepinos, creo que aguacate por aquí no se, esta super caliente todo eh no se que es lo que hará y creo que mojo por ahí y todo así que bueno, si pero miren el puerquito se ve super dorado así que vamos a ver vamos a ver, te lo traen todo en lo que es un camioncito ahí y ya, hey familia jajaja jajaja deja esto solo, deja la marrilla sola aquí, ya empecotearon ahí un poquito lo que fue la masa de puerco por ahí esta la yuca con gris, ensaladita de aguacate pepino esta Nicolai probando a ver que tal que rico, que rico que rico esta bien rico la verdad y bien suavecito y te dan también lo que es el eso como se llama, eso frito el aliño aparte se lo puedes echar y la verdad que esta riquisima super rico y con gris se ve super de granadito de granadito y ahora el aliñito si yo creo que si eso tiene ajo tiene ajo pero no tanto aliñado, un poquito seco si tiene? a ver mmm ay si que rico esta esa yuca dios mio el muro le mete aliñado claro que le quede, cuando le quede bueno no me gusta que pellejo cuando le quede el chale que quede para ella antigo ma antigo ma no 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 ¡Dale, mami! ¡Ay, maldito! ¡También soy yo, maldito! ¡No me lo puedo enganchar! 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 ¿Que yo vaya a bailar? ¡Sí, yo voy a bailar! ¡Sí, ahora voy para allá! ¡¿Que tú me vas a bailar?! ¡A YouTube! ¡No me lo puedo enganchar! ¡Tenemos esto! ¡Sigue en asiento que está! ¡Se cogieron! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo puedo enganchar! ¡No me lo puedo enganchar! ¡No te lo puedo enganchar! ¡Dale, ven! ¡Ya no que llegue a nadie sin irle! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya estás embarcado! jajaja jajaja yo esta tarde de animar la fiesta y me van a meter a eso soy feo pero soy tu asesino no es la cara de este cuerpo va en mis palos divino yo soy feo pero soy tu asesino ay Dios mio tiene una voz ¿me dijo? el cron que viene ahora se llama alguien oye el cron que viene ahora se llama alguien ah no 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 se pasó uno que se llamaba maría yo estaba de risa no maría para no ver por eso se llamaba igual que dice de traducción no te regalos pras jajaja 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 maldita mami pero una maldita jajaja 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 maría ¡Gracias! Se cogieron, ¿viste? ¡Gracias! liciendo muñequitos, ven Dale, a que te esperemos. Estamos aquí Ya es poquito de día ya es poquito de día ¿dónde está mi mamá? ¿a quién se quedó volviendo en el carro? ¿sí? ay esperadísme, ¿por creer esto� que es que está ahí? ¡A mi T... ¿Y qué todo está ahí adentro? Ay, qué... No, mierda, ¿tienes más ganas? Mijo, ¿por qué estás ahí tan gruñado? Aquí mi hermano me trajo lo que fue este maní. Ahora mismo me digo, ay, qué rico con las ganas que yo tengo de comer maní molido. ¿Se acuerdan una vez que mi mamá me lo mandó con un amigo que estaba aquí en Cuba y fue... Y regresó para allá, para Kaliningrado, pero bueno, estos son así. Miren qué rico manícito molido. Ahora mismo me voy a comer uno. Y este es también una de mis perdiciones. Porque este es maní acarameladito. Ay, qué delicia. Eso a mí me encanta. Como! Ay, ya controversos. Mari, dame la cabeza самostinta. Mira. Muchi. Me cloríme la cabeza. La cabeza. Ya obviamente. Lame, pienso, geléjate. Estoy bien contando por aquí. Además de que quaya... Claro, si se hace pantamá se calienta aquí ahorita. Yo soy la fregadora, ¿no? Te comió el contigo. Yo soy la fregadora, la llamo con la Marisa. Yo soy la recogedora. Yo soy la ropedora. Te puso mucho. Estoy pidiendo maveros. Me gustan azte. ¿Dónde pod tus pies? ¿Cómo quién tienes? ¿Qué vas tú ves, black? Yo soy ¡vano tu estas! ¡Vuelve, vuelve!